Tengo una comunión próximamente, así que me hace falta elegir unos pendientes así que fuese un poquito fino y he elegido este que lo he comprado en el corte inglés en esfera son dorados y luego tienen el interior del pendiente así como brillito emplateado los bien muy bonitos muy finos si tú quieren hay enfocar ahí van se cierran con con el típico tornillito y aunque ponga aquí tres euros y me quedaron mucho más gratitos porque está todo más descontado el pie y compañeros puede elegir este anillo también en dorado y emplateado con las perlitas muy mono y nada pues estas dos cositas para una comunión próxima que tengo y pienso que estas dos cositas así juntas creo que son muy monas y que combinan muy bien a la perfección otra cosita que también me he comprado en el corte inglés ha sido estos pendientes eran súper económicos hay muchas ofertillas ahora de pendientes están súper rebajados este creo que recordar que costaba siete euros y pico se me quedaron entre euros y pico súper económico son las típicos pendientes redonditos con estos motivos así tan veraniegos celeste rojo azul muy bonito y súper económico otra cosita que también me he comprado en el corte inglés ha sido este vestido de la marca cermax que es una marca fabricada en españa yo en principio he visto uno igual con los mismos motivos pero en vez de hacer en azul en verde pero ya no había se había venido todo es un vestido es un vestido súper fresquito y liviano cae por debajo de la rodilla y va atado la cintura voy a acercar para que lo veáis me gustó mucho este motivo animal print yo soy mucho animal print y nada muy fresquito muy favorecedor y para estas noches de verano así fresquita para ir arreglada con una sandalia mona creo que va fenomenal costaba 49 con 90 se ha quedado en 29 con 99 una buena rebaja además tiene muchas ganas de tenerlo es súper fresquito y no se estira es un material que estira y creo que es preciso para el veranito me he comprado también este estupendo y maravilloso vestido de país es súper bonito me lo he comprado en el corte inglés pero es de fórmula joven me he comprado la talla 40 mirad qué bonito el estampado es de gasa con unas mangas y muy vaporosa el largo hacia abajo hasta hasta los pies lo he comprado para una comunión que tengo ahora en julio mirar las mangas qué bonitas son muy vaporosa es un vestido así con mucha caída os lo enseñaré puesto lleva debajo un forrito para que no se transparente nada lleva su forrito de pico cae súper bonito aquí parece que para tanto pero es precioso tiene toda la espalda transparente aquí tiene como una gomilla que se frunce la cintura súper vaporoso va andando y se va moviendo es precioso el precio que no lo he dicho me ha costado 69 con 99 este no lo he encontrado ya en tienda fui a ver si estaba rebajado pero no estaba rebajado me ha costado 70 euros pero es precioso ya lo enseñaré puesto para que veis podáis apreciar lo bonito que queda mira qué cosa más bonita la siguiente cosita que también me he comprado en supermercados carrefour ha sido este camisón tan chulo de mafalda como estáis viendo voy a hacer un zoom para que lo veáis ahí tiene a mafalda en una esquinita es un camisón que cae más o menos por la rodillita dependiendo de la alta que sea y tiene el motivo aquí también de mafalda con corazoncito la manguita es así como doblada y el precio ha sido 9 con 95 otra de las cosas que también me he comprado ha sido esta sábana este juego de sábanas para una cama de 90 y así de bonita es para la cama de mi niño estaba buscando sabanitas y nuevas para innovar un poquito las que tengo él ya pues es un preadolescente ya no quiere costar de dibujitos ni de nada así que he visto esta sabanita fresquita con unos colores así muy parecidos a los colores que tiene en su habitación y el precio 9 con 99 ahora hay muchas rebajitas de rellenos de fundas nórdicas y de sabanitas menos pero bueno siempre se puede encontrar algo así que sea bien así que una sabanita para una cama de 90 para mi cama también he elegido una sábanas pero un poquito más de fantasía me gusta que tenga un poquito de alegría la cosa y he encontrado esta para una cama de 1.35 y el precio ha sido 16 euros voy a girarlo para que veáis como la foto como queda queda muy bonito la sábana bajera es en celeste que son mis colores preferidos para las camas celeste blanco y nada un poquito así de fantasía de estrellita de colores así que todas estas cositas pues ahora las voy a lavar y luego ya la pondré en la cama si me acuerdo pues haré una pequeña foto para que veáis como quedan puestas otra cosita que también me compré esta ha sido en mango es este mono con estos motivos animal print que me encantó como tengo una comunión ahora en julio primeramente me lo compré para la comunión pero al final encontré otra cosa que también les voy a enseñar y entonces pues te lo voy a dejar pues para salir los fines de semana y demás es un mono que tiene una manga acampanada muy fresquita tiene un cuello nube y la espalda igual con cremallera es muy liviano, es del tipo que son así muy fresquito, muy ancho muy adecuado para el verano trae su cinturón para cogerle la cintura y también lleva bolsillo es muy bonito y muy favorecedor por detrás también tiene forma triangular y se abre y se cierra con una cremallera el precio de este mono yo lo compré cuando todavía no estaba en la rebaja me costó 49,99 ahora tiene que estar rebajado lo que pasa es que yo todavía no lo he estrenado pero es muy bonito, muy así, muy resultón con una cosita así dorada, pendiente y demás porque tiene que quedar precioso me he comprado estos zapatos tan bonitos dorados mirad que taconazo a ver que lo podáis ver mejor esto es un básico y el mono que os he enseñado de mango en color marroncito va súper bonito con este tacón con este zapato y el vestido que también me he comprado para la comunión también le favorece mucho, va muy bonito estos zapatos los he mirado ahora a ver si están rebajados, pero no al menos en el salario que los mira no están rebajados a mí me ha costado 29,95 son cómodos a pesar de que tienen mucho tacón pero porque tienen una plataforma son cómodos para aguantar con ellos puestos y los vi súper bonitos y muy elegantes de las cositas que me he comprado en Primar me hacía falta un bañador y vi este a ver que había muchos muy bonitos lo que pasa es que ya estaba todo muy escogido he llegado muy tarde la rebaja en Primar este me ha costado 14 euros es un bañador así clásico ya os digo, había unos bañadores muy bonitos pero quedaban ya tallas XS muy pequeñitas y quedaba poquita cosa sienta muy bien, es muy cómodo y tiene aquí un efecto como reductor aquí así que muy bien para para ocultar un poquillo esos grillos y demás ya os digo, me ha costado 14 euros así es su espaldita en forma redondita pero que tapa lo que son las michelinas de la espalda esta es la parte interior del pecho bien incorporado no se le puede quitar y es muy cómodo y muy bonito tiene aquí esto aquí fruncido y os veo precioso otra cosita que me he comprado en Primar ha sido este collar lo voy a ampliar para que lo veáis ya es que volví a un collar que tiene 3 collares incluidos que se llevan muchísimo en color doradito me ha costado 4 euros y es precioso queda muy bonito en el cuello ya me lo pondré para que lo veáis mirad, trae esta primera luego trae esta que es como si fuese un abanico no se si se ve bien y luego este que es la que más me gusta a mi super bonito queda muy femenino puesto en el cuello se lleva muchísimo había muchos modelos en Primar en plateado, en dorado con distintas cositas así colgando muy mono y luego aquí detrás pues tiene este tipo de broche y el precio como ya he dicho 4 euros muy mono y muy en tendencia 3 euros 1 e 5 euros después de Aaron